Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Hoy miércoles cielos cubiertos con probabilidad de precipitaciones que llegarán por la tarde y por la noche de cara a un jueves donde las precipitaciones sí serán más abundantes. Vamos a ver la previsión en el mapa. Mañana jueves, día 28 de abril. Bajada de las temperaturas, un descenso muy brusco. Si hoy estamos de máxima a 17-18 grados, mañana descenderán hasta los 12 o 13 grados como podemos ver en el mapa. Tordesilla 13 grados y Rueda en 13. Mínimas que se mantienen muy parecidas a las de hoy, entre 6 y 7 grados como podemos ver prácticamente en todos los municipios, a excepción de Peñafil y Campas, pero que se quedan entre 5 y 6 grados. Mañana amaneceremos con cielos cubiertos o parcialmente cubiertos en todos los municipios, con probabilidad de precipitaciones, sobre todo a primera hora de la mañana, ya que por la tarde desaparecerán de cara a un viernes con cielos cubiertos, pero nada de precipitaciones. El viento soplará desde el nordeste y será un viento débil. ¿Qué tenemos de cara a los próximos días? Vamos a verlo en el gráfico. Como os digo, nada de precipitaciones, pero sí tiempo inestable y cielos cubiertos. Temperaturas que se mantienen entre 15 y 16 grados de máxima y 4 y 5 de mínima. Hasta aquí el tiempo de hoy. Disfruten de lo que queda del día.